Bueno, seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito, que va ganando el equipo de Lalo. Y ahorita nos vamos a bajar para el nuevo partido en el torneo de Pachito y lo vamos a meter aquí en esta edición de los dos partidos. Siloé Visible en el Facebook, Siloé Siri TV en YouTube. Este es fútbol en Siloé, fútbol en la montaña mágica de Siloé, repetimos. Este es el torneo de Pachito y domingo 12 de noviembre de 2023. Así se juega fútbol en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Este torneo de Pachito se juega en dos categorías, una de 50 y otra de 40. En el fondo se juega el torneo de la Liga China del Calvo y a la derecha se juega el torneo de Arlesi, que es un torneo juvenil. Hoy es 12 de noviembre de 2013, está jugando el equipo de Lalo, que es el equipo azul y el equipo verde, aquí en el embalse del río Caña o del Alejo. Hay amenaza de lluvia para las próximas horas. Es posible que en la tarde llueva y algunos partidos no se van a poder jugar debido a la fuerte lluvia que está pronosticada y que ya se está viendo acá en la cordillera occidental. Este es Siloé, Silite, Benito, Siloé, Siloé en el Facebook. En fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito. Ahí se prepara Lambis para dirigir su equipo en los próximos minutos. Este es Siloé, Silite, Benito, Siloé, 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 en el Facebook. Así se juega fútbol en la barriada de Siloé. Terminó pues el partido y aquí vamos a arrancar con el nuevo partido Que ya es con la Real Sobredosis y el equipo de Lambis Por eso fusionamos rápidamente estos dos momentos Quisimos hacer este paralelo entre el equipo de Lalo y el equipo verde Que ganó el equipo de Lalo y este que se va a empezar a jugar en los próximos minutos Acá en la barriada de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica Repetimos hoy es domingo 12 de noviembre de 2023 Fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito Tiro peligroso, aquí puede estar el gol, el primer gol del equipo de Lambis A ver, vamos a ver, normalmente desde este punto se hacen goles en este fútbol 8 Va a pillar el árbitro Mina y aquí posiblemente haya gol Para abrir el marcador en el torneo de Pachito En este juego de la Real Sobredosis en contra del equipo de Lambis Que va a partir en este momento al marco Golazo Golazo lo decíamos, lo anunciábamos Golazo del equipo de Lambis que entra aquí a Félix